¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Drip del Gorila Sojitico. Hace poco dentro de la lluvia de ideas que realicé para el siguiente video, cayó a destacar algo que muchos de ustedes se preguntaron en bastantes ocasiones. ¿Qué es mejor? ¿Jugar construyendo fast o jugar construyendo smooth? Para empezar, a una definición. Smooth es cuando lo haces lento, cuando lo haces suave, hermano. En sí, pues la traducción literal sería suave, pero pues aquí se maneja más como lento. Y fast es rompiendo prácticamente y haciendo que tu casa tiemble. Como ya les mencioné, esta idea me surgió ocasionalmente, pero como también sé que no soy el único que hace este tipo de videos, y también el canal no es el único que realiza este tipo de videos, pues me di a la tarea de investigar si alguien más ya lo había hecho. Así que para no robar créditos, se lo achacaré a Love Twins. Es un canal en inglés que pues hace un video relacionado a esto. Realmente no da puntos a favor, no da puntos en contra, solamente pone un gameplay de fondo, pero aún así yo quisiera agradecer la idea a este sujeto. Obviamente, como les digo, es algo que no puedo achacarle totalmente, ni tampoco puedo argumentar que fue mi idea, pero quiero aclarar esto para evitar malos entendidos. Lamento que esta introducción sea tan larga, pero era necesaria, chicos. Comencemos. Primero, tomaré la construcción en consolas. ¿Por qué? Porque tenemos dos vertientes en este caso. Está Xbox y está PlayStation. Obviamente están los de Switch, pero ellos se pueden acomplar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque hay más diferencias entre Play y entre Xbox. Por ejemplo, en Xbox tenemos sensibilidades predeterminadas, un poquillo más bajas y lo cual hace un poquillo más pesado el control. En PlayStation es lo contrario. Tiene sensibilidades altas y lo que hace muy rápido su movimiento. Esto no quiere decir que si juegas en una plataforma o en otra, te va a ser un jugador predeterminado a cierto ritmo de juego. Obviamente esto es solamente para que tengas en claro que el control, que las sensibilidades, todo eso tiene mucho que ver en cómo juegas. Por ejemplo, entre los jugadores actuales famosillos de consola o al menos con mando, está FaceSway y está Razor X. Uno es creador de contenido para FaceClan y el otro es independiente, pero de cualquier manera tienen una forma de jugar muy distinta a la otra. Por ejemplo, Razor X juega Smooth, el cual hace que los movimientos que hace se vean hasta en cámara lenta, pero muy bien hechos. Y realmente no es que pierda el tiempo o que le entre en tiros por la misma velocidad en los que los hace. No, no, no. Los hace precisando el momento y así logra esos movimientos tan magnánimos. En el caso de FaceSway, tienen movimientos muy rápidos, los cuales, si no estás acostumbrado a este tipo de movimientos, créeme que te vas a morear. De cualquier forma, no estoy ofendiendo a este tipo de juego porque muchas personas les entra por un oído y les sales por otro y creen que tienen la razón y quieren entender justamente lo que ellos quieren. Pero en fin, dejando esto de lado, tomemos en cuenta que los jugadores que utilizan un movimiento smooth pues son bastante, bastante buenos a la hora de editar, a la hora de hacer movimientos finos, los cuales le salen muy bien cuando tienen que timear un tiempo que, si bien tú juegas fast, si juegas con un movimiento bastante rápido, puedes lograrlo también. Obviamente con un poquillo más de práctica porque tienes que cambiar de sensibilidades. ¿A qué me refiero? A que si tienes una sensibilidad alta en el modo de construcción, no va a ser la misma que debes de tener en tiro porque obviamente se va a despedorrar todo el movimiento y así no vas a poder alcanzar al enemigo. Puede que des uno que otro tiro, pero para tiros con precisión necesitas una sensibilidad baja. Tal vez si estás acostumbrado a hacer flick shots, pues en dado caso sí te serviría una medio alta, pero no tanto porque también la cámara se te iría de lado a lado. Un pequeño consejo si es que tú deseas jugar smooth. Si ves que este modo te llega a facilitar bastante la forma de tiro, la forma de edición, la forma en la cual tú te desplazas inclusive por el mapa porque a veces te da un poquillo más de paciencia, te da tolerancia al momento de tener que esperar los tiempos ya sea de escudo, de curación que a veces son bastante largos. Pareciera que durarían 20, 30 segundos más de lo que realmente duran. Pero aún así, son movimientos los cuales tienes que timear, como digo, entonces en este caso tienes que usar sensibilidades un poquillo más bajas de lo común. No me meteré mucho en temas sobre las sensibilidades que tiene cada jugador o que debería de tener, pero como recomendación para construcción te doy un 1.400 como beneficio para jugadores de smooth. De cualquier manera dejaré aquí abajo en los comentarios un video en el cual mostramos todas las sensibilidades del gorila soviético. En el caso del gorila, pues un jugador smooth, obviamente es pato, el cual hace movimientos muy, muy buenos al momento de un pvp, los cuales se ven lentos a mi parecer, pero que aún así son mucho más rápido de lo que ustedes creerían. En dado caso, él utiliza una configuración smooth y si ustedes juegan fast, déjenme recomendarles la mía, la cual también se encontrará en el video que les dejaré en la caja de comentarios. El video ya tiene cierto tiempo, pero aún así puedo decirles que las configuraciones están todavía actualizadas, debido a que yo muy, muy rara vez cambio de sensibilidades. En el caso de pato también, pero si es que la ha bajado, creo que solamente son unos cuantos puntos los cuales no afectan mucho a lo que jugaba hace un tiempo y como juega ahora. En dado caso, si tú quieres jugar con la nueva configuración que ya viene, en pantalla te pondré una pequeña configuración, la cual yo puse en el momento en el cual yo no sabía regresar al modo legacy o al modo legado. Un pequeño paréntesis en este punto. El modo legado es la forma en la cual tenías tus sensibilidades antes de la actualización, la cual metió la nueva sensibilidad. Dando un gran brinco de plataformas, vayamos a PC, muchachos. Aquí dos ejemplos bastante claros, Tiffue y Mongral. Si se preguntan por qué es que Mongral, la verdad que juega bastante, bastante rápido, en el caso contrario al de Tiffue, el cual juega bastante, bastante lento, pero lo hace bastante bien. Inclusive, tú habrás notado que en sus videos parece que lo pone en cámara lenta, pero en realidad es la forma en la que lo hace tan smooth, que lo hace tan limpio, y que pareciera que cualquiera podría hacerlo. Y si ahora bien, ya mencionamos a algunos jugadores que nos servirían como ejemplo, también podemos mencionar las ventajas y desventajas. Vayamos primero con las ventajas. Un beneficio que te da el jugar smooth, es que en los tiros de rifle o los tiros que requieran mayor precisión, vas a ser un maestro. Realmente esto te da bastante paciencia, y tienes que mover el stick o bien el mouse un poquillo más lento de lo común. Pero, si es que tú mueves tu zona muerta, o bien una sensibilidad distinta, pues tendrás facilidad de movimiento. En este caso, pues dependerá también del cómo tengas configuradas la mirilla, el modo sin mira, o bien cualquier configuración pequeñita que te pueda beneficiar o te pueda perjudicar. En el caso de jugar fast o jugar rápido, pues tendrás mayor tiempo de respuesta. Tus sentidos serán un poquillo más rápido, eso tiene mucho que ver con la forma de que juegues en general, realmente si tú juegas por kills o demás, pero te beneficia bastante una sensibilidad alta y el tipo de movimientos que realices. Por ejemplo, a la hora de editar, de repente te puede llegar a facilitar mucho el moverte, el colocar trampas, inclusive a veces el hacer esos pequeños movimientos, esos pequeños flick shot, trick shot o cualquier tipo de tiro, el cual necesite una mira rápida. En dado caso, te sentirás como pez en el agua cuando tengas una sensibilidad alta a la hora de construir. Realmente no te cambiaría bastante a la hora de disparar. Otro beneficio de jugar smooth es que te trae mucha calma, amigo. Si es que tú eres un jugador que de repente se estresa porque lo atacan por todos lados, la verdad, el de iniciar a jugar smooth te trae una de dos. Si es que eres jugador que realmente se destaque en ello, pues una gran paciencia. En dado caso, si te están disparando, tú sabrás mantener la calma, mantener el control de la situación y en dado momento aprovechar el pequeño error del enemigo para matarlo. Caso totalmente contrario de los jugadores que juegan rápido es que, pues a consideración propia, siento que se llevan la vida un poquillo más yolo. Obviamente el jugar es para divertirse, pero esto sí en un pequeño plus, debido a que, pues son los que de repente intentan hacer tiros un poquillo más mañosos, hacer unas cuantas cosas con la construcción más rápido para que sea más vistoso. Que claro, también se pueden lograr con una construcción smooth, pues la verdad es que a muchas más personas les impresiona y les mantiene un poquillo más hypeados el hecho de que un jugador esté haciendo temblar toda su casa, toda su colonia. Y como bien puede haber ventajas, también habrá desventajas, mis queridos amigos. Una pequeña desventaja que le veo a jugar lento es que de repente los tiros no te van a salir de la misma forma o no te vas a poder salvar con algún tiro de suerte o última bala, dirían en Halo. ¿Por qué? Porque el movimiento de tu cámara es mucho más lento y tendrás que o mover mucho más la palanca o bien ser mucho más hábil al momento de calcular el tiempo en el cual tengas que construir o disparar, ya sea el caso. En el caso de construir o bien moverte de una manera rápida, pues hay un poquillo más de desventajas, amigo. Porque tienes que ser más preciso al momento de editar y al momento de disparar. A veces nuestras sensibilidades se alocan y avientan nuestra mira hasta San Juan de la Fregada y no podemos ni editar bien ni disparar bien. Esto pues no depende mucho de nosotros, pero a veces afecta bastante el juego. Así bien me gustaría mencionar otra desventaja, el hecho de que como movemos la cámara tan rápido o a veces tenemos que hacer un movimiento muy brusco, prácticamente rompernos el cuello o romperle el cuello a nuestro personaje, a veces no podemos ver cosas como un Scar, una llama o también un enemigo al cual se acerca. Tal vez esté agachado, tal vez solamente nos esté buscando el Snape desde 500 metros, pero si no moviéramos la cámara tan rápido, los hubiéramos visto en cualquier momento. De cualquier manera, esto es elección suya, mis queridos amigos. Si ustedes prefieren jugar smooth, si ustedes prefieren jugar fast, ya será cuestiones de gustos. Obviamente, si tú juegas de alguna manera especial o si crees que tienes un tipo de configuración distinto, házmelo saber en caja de comentarios. Ya saben que yo leo todo. Obviamente, a veces no tengo que contestar ciertos comentarios como los del Joker, pero los comentarios que realmente se requieran siempre los contesto, amigos. No me dejarán mentir. De cualquier manera, les agradezco mucho el estar aquí. Ya saben que yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!